hola amigos un saludo desde bakersfield california y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de improvisar improvisando como vieron en el vídeo pasado donde un carro me accidentó la trailer y me jodió el eje delantero de la trailer como miras las ruedas casi quedaron pegando con esta el carro llegó pegó ahí y al pegar ahí me despegó todo esto ahí me dobló toda esta pieza otra palabra que chingó la trailer y esta la dejó para acá y aquel lado dejó el eje movido para enfrente más bien este para atrás y el quedó salido bueno allá en pensilvania como a 2600 millas de california de acá de la casita nadie quiso hacerle nada van y quitarle la llanta nadie quiso tocarla traerla para nada y había más de tres semanas de espera en caso de que quisiera dejarla y que le hicieran algo bueno pues les cuento que no tuve que hacer nada más más que improvisar para traerme a la california y aquí van a mirar como se improvisa te voy a decir que que los ejes son independientes en esta trailer que traía y la traigo otra ahí vas a mirar lo que hice continuamos aquí lo que se hace se le quitan las bolsas de aire que van allí se le pone una cadena que agarra el eje de arriba igual allí hola amigos también les cuento que después de quitar las bolsas de aire hay que levantar el eje con un cartel mira ahí en las bolsas de aire poner las cadenas y después el otro continuamos bueno estos si van allí en ese campo entonces aquí como son ejes independientes cada uno tiene su su agarradera de ahí su jengue hacia el eje el otro igual allá tiene su propio sistema no necesita un eje del otro ahí van las bolsas las mangueras de aire de la se amarran con con unas pinzas perras ahí es donde van las otras bolsas aquí la llanta ya está levantada así es amigos hola amigos mira ahora conforme lo legal decían que tenía que quitar las cuatro ruedas para que fuera 100% legal pero al quitar las ruedas si va a haber feo el eje colgando ahí yo prefería dejarlo así ahora no me vine vacío acá el chilango es el que agarra los viajes me agarro un viaje livianito de 7 mil libras la traela con un eje está capacitada para aproximadamente unas 25 mil 30 mil libras puede traer porque el puro eje de atrás bueno porque el puro eje de atrás solo es para 20 mil libras acompañado con el otro es para 34 mil so podíamos venir con viaje pero siempre había el riesgo de que no se miraba bien el eje ahí bla 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 pero lo hicimos amigos llegamos a California a la vez haciendo un billetito y todo salió bien gracias a Dios y seguimos trabajando amigos así es como se improvisa ya si andas a otros países que no requieren regulaciones pues mucho mejor para ti y si te gusto el video suscríbete y aquí estamos para el siguiente amigos continuamos gracias a todos gracias a todos gracias a todos